El día de hoy vamos a hablar acerca de la fisioterapia, ¿qué es la fisioterapia? La fisioterapia es la rama de la medicina que se encarga de la rehabilitación, readaptación y adaptación de nuestras estructuras corporales, también del sistema osteomuscular, entre otras cosas. La fisioterapia se basa a través del movimiento corporal humano, entonces tenemos que las rehabilitaciones están dadas por diferentes técnicas manuales, actividad física terapéutica, es decir, movimientos específicos de acuerdo a la lesión o las lesiones o patologías de cada persona. Además de ello, también utilizamos aparatología, como el ultrasonido, la electroestimulación, el calor, el frío. Ahora hablamos de aparatología y no de medios físicos, como antes se llamaba en fisioterapia, porque la fisioterapia ha venido evolucionando. Pasamos de aplicar hace muchos años atrás calor y frío solamente, a hoy tener un montón de equipos biomédicos que nos ayudan a poder recuperar con mayor facilidad la persona. La fisioterapia interviene en rehabilitación como general, por así decirlo, que es como lo que más conocemos, el tema de dolores, de lesiones, la recuperación de lesiones deportivas, entre otros. Pero también interviene en la rehabilitación neurológica. La rehabilitación neurológica es típica o conocida por nosotros como cuando una persona sufre alguna lesión en el cerebro que lo deja con una restricción de la movilidad en una mano o con restricciones en la marcha o nos paraliza un lado del cuerpo, el lado izquierdo o el lado derecho y quedamos con ciertas disfunciones. Ahí la fisioterapia va a aplicar diferentes técnicas como para volver a recuperar el movimiento, también tenemos la fisioterapia geriátrica que es dirigida al adulto mayor, la fisioterapia deportiva que como tu nombre lo indica es propia para deportistas de alto rendimiento, de medio rendimiento, como las personas que entrenan por salud que pueden sufrir sobrecargas musculares, desgarros, entre otras lesiones o patologías derivadas de un mal gesto deportivo. También está la fisioterapia para gestantes que esta pues es dirigida para mujeres embarazadas, está la fisioterapia de piso pélvico, esas son como las ramas de la fisioterapia más conocida en intervención porque también tenemos la fisioterapia ocupacional que es muy conocida pero no es si hace tanto la parte como intervención con el paciente sino que son cosas como más administrativas por así decirlo y es la rama de la fisioterapia que se encarga de las pausas activas, de escuelas de espalda o escuelas articulares pues según sea el índice de lesión de las empresas.